Y sales el pequeño Bonsai Bueno pues vamos a caballeros amigos nuestros Estamos dando inicio ya a la participación de Sonido Bonsai Aquí en esta ocasión de regreso Desde luego en el salón Hardik Club Dance Donde bueno pues naturalmente queremos saludar A la banda que ya nos acompaña directamente desde Ixahuaca Julián Don Marrios Que está ya con las transmisiones a través de Facebook Y todas las bandas que ya nos hacen el favor De acompañarnos En esta ocasión si señor Donde hoy estamos comenzando Estamos iniciando la participación De Sonido Bonsai De regreso al jardín Querida saludar a la banda Los Barimaniacos Nos llenen acompañando gracias Para saludar a la banda de Seno En esta ocasión Esta vez Bonsai El ser es la banda que está con nosotros Bueno pues vamos a bailar la música La cumbia que hemos preparado Que hemos pues naturalmente Escogido para la gente Especialmente de ese lugar Unas grandes cumbias Que también se van En esta primera grabación Que estamos llegando a Ixahu En esta primera grabación El primer disco compacto Que naturalmente se da Pues a la venta Con toda la banda Vamos a bailar el número que dice Viento En su versión más reciente Más corregida Más caumenana Para que usted la vaya Y lo goce Y lo disfrute Vámonos a bailar sabroso Vamos a recordar esta melodía A través Nada más o menos Del grupo Majestad En su nueva versión Se llama Viento Vamos a comenzar a bailar La cumbia El sabor Bonsai Toda la cruz y manía La secta cumbia en vera Los trabios Bonsai La mafia Rebol Toda la tercia loca Kid Gonda Los lentes de aquí es Bonsai Furcio La banda Furcio María Cero El bola Fénix ¿Oy con quién? Vamos a bailar Viento De regreso La Bonsai Manila La banda de Isla Huaca Borrachitos Forever Barri Maníacos Barrios Barrios De Salito El famoso Huichomix Llegó Don Barrios La banda de Isla Huichomix La banda de Isla Huichomix La banda de Isla Huichomix Para el Juanito El Botas Y Nenes Para la banda de Los Nenes Baila Balsando Porque Toluca Es territorio Bonsai Mi chamaco Con sentido Es cero Para Olga Maritos Aperrados A Bonsai Qué bonito que se baile Se goza Viento Todo en el Sopultepec En el Sente Soy A Vicaral El Moche La banda mexicancingo El Príncipe Del Chicharrón Hoy es especial Y conquistando corazones Para el DJ Vendez Wilson Deja Es el departe de Bonsai Desde Toluca Para Juanito El Botas El Fénix El Cero Toda la banda de Los Nenes Los traviesos Bonsai A mí déjame la cebollona Vamos dice Viento Voy a ser rico ayer Viento Lleva la tremendísima banda Sin hígado Para Borrachitos Forever Para el Wichos Bonsai Para el Wichos Mix El Cristalito El Comienzo El Comienzo de Mi Historia El Ixtlahuaca De Regreso Cabo Salmanía Ixtlahuaca De Regreso Con Barrios Y La Banda Dale El Cero Mi Chavaco Que está grabando Se transmitiendo La Guitarrita Sabrosa Todos los chicos Aventura presentes hoy El Chavaco El Nene San Lorencito San Lorencito Miento Puede ser como ayer Viento Puede ser como ayer Un saludo San Ramoncito Si yo te pillan Monchicene Monchicene Y a la madre mía Vaya la cumbia Vaya la cumbia Vaya el sabón El Chavaco Para unir Viento Vaya el sabón La música de Bonsai 2019 Vaya el viento Vaya el ser como ayer En mi corazón Rico mami El comienzo de mi vida El comienzo de mi vida Es mi chamaco El gordo Los patinojos Bonito El botas Y nenes Y nenes Que va el Vientaro Menias De menos gracias El Vientaro San Crisobalito Aves Bonsai El Fénix Se van Viento ¡Gracias!